Continúa la salida de residentes del FETI rumbo a la península. Este martes han sido 62 los que han partido en el Balearia de las 10 y media de la mañana, la mayoría de ellos de Argelia, Guinea y Sudán. Este grupo se une al casi medio centenar que embarcó el pasado sábado con destino a Andalucía. Unos traslados para descongestionar el centro de estancia temporal de inmigrantes días después de que desde Madrid se diera orden de cerrar el acceso a más personas porque el centro estaba sobresaturado. La delegada del gobierno ha anunciado esta mañana que se está preparando la tercera salida de residentes del FETI aunque ha afirmado que aún es pronto para determinar el día o el número. Ha destacado además que la capacidad del centro está en estos momentos equilibrada. Buenas tardes, noticias en la pública. Una médica del SUAP, el Servicio de Urgencias de Atención Primaria, denuncia una agresión verbal sufrida en la noche de feria de este sábado. La facultativa ha activado este martes el protocolo oficial para que se abra un procedimiento judicial contra una madre, la madre de una paciente menor de edad, por su comportamiento mientras la médica atendía a su hija. Con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales finalizaba esta madrugada la feria. Han sido ocho días en los que los ceutíes se lo han pasado en grande y que culminaban este lunes con una nueva demostración de devoción a la alcaldesa perpetua. Hoy ya se han realizado las primeras valoraciones sobre el desarrollo de estas fiestas. De parte del gobierno la satisfacción, en este caso por el trabajo realizado, porque ha sido una feria bastante muy bien organizada, con mucha concurrencia y muy limpia también. El balance es regular. Para pensar, no, el año que viene sí vuelve a venir. ¿Van a venir el año que viene? Sí, hombre, aquí no faltamos nunca. Desde, yo qué sé, vinimos el año del perejil, desde ahí o antes no hemos fallado nunca. ¿Y os sale rentable la feria? Sí, es buena feria. Y siempre que acaban los días de fiestas patronales, comienza la denominada operación fin de feria, un dispositivo establecido para evitar que los migrantes accedan de forma ilegal a la península escondidos en las atracciones instaladas en el Real. La delegada del gobierno, Cristina Pérez, ha visitado esta mañana el control, en la zona de embarque del puerto, donde los efectivos de la Guardia Civil le han mostrado cómo realizan esta operación. Hasta las seis en 116 vehículos inspeccionados han sido interceptados nueve migrantes, dos de ellos menores. Y una vez que han transcurrido las fiestas patronales, es trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el garantizar que se vayan los feriantes que han venido a Ceuta con todas las garantías. Esta mañana, un nuevo grupo de residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes ha embarcado hacia la península. Eran 62 personas procedentes, en su mayoría, de Argelia, de Guinea y de Sudán. Continúa la salida de residentes del CETI rumbo a la península. Este martes han sido 62 los que han partido en el Balearia de las 10 y media de la mañana. La mayoría de los residentes son de Argelia, Guinea y Sudán. Este grupo se une al casi medio centenar que embarcó el pasado sábado con destino a localidades de la península. Unos traslados que están destinados a descongestionar el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes días después de que desde Madrid se diera la orden de cerrar por unas horas el acceso de más residentes a dicho centro. Mientras tanto, continúan las cuestiones para encontrar a la persona que dirija el CETI en sustitución de José Durán. La delegada del Gobierno ha anunciado esta mañana que se está preparando la tercera salida de residentes del CETI de los últimos días, aunque aún es pronto para concretar el día o el número. Ha recalcado que ahora mismo la situación del centro respecto a los residentes que hay y las salidas efectuadas, un total de 108 personas, es equilibrada. Desde el Ministerio de Migraciones y del Interior, junto con la dirección del CETI, se está trabajando para poder efectuar otra salida, teniendo en cuenta las personas que cumplen con los requisitos para poder embarcar rumbo a la península. No le puedo decir cuándo, no le puedo decir cantidad. La delegada del Gobierno ha resaltado esta mañana que hay también otro elemento importante. La necesidad de encontrar acogida al otro lado del estrecho. Siendo la capacidad del CETI de 512 residentes y teniendo en cuenta que un total de 108 han abandonado ya el CETI rumbo a la península. Contabilizando las salidas del pasado sábado y de esta misma mañana, la situación ahora mismo está equilibrada. El día de hoy, con los números con los que contamos, estamos en un equilibrio en cuanto a su capacidad. Pero en una ciudad como Ceuta, la migración está ahí, los emigrantes vienen y hay que darle cabida en el centro que tenemos, que es el centro de estancia temporal. Con lo cual, podemos estar hablando y estar ahora alguien pegando a la puerta del CETI. Sobre el posible nuevo director del CETI, la delegada aún no ha aportado datos nuevos. Ahora lo único que se sabe es que el director del CETI se llama José Manuel Durán, que está haciendo un trabajo exquisito, que ha presentado su dimisión y que el Ministerio está trabajando en buscar un sustituto del que no tengo noticias aún. Y en lo que la ciudad trabaja conjuntamente con Andalucía es en el traslado de seis menores en los próximos días. Así lo anunciaba este lunes la consejera andaluza de Inclusión, Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López. Y así lo ha confirmado este mismo martes el portavoz del gobierno local, Alejandro Ramírez. Son los primeros seis niños que formarán parte del convenio por el que finalmente 30 menores pasarán a Andalucía. Un convenio que el Ejecutivo local ve necesario y que espera que se firme lo antes posible. Actualmente, Ceuta acoge a 317 menores. La presión, como ya sabemos, que tiene Ceuta y otras comunidades es muy importante. Y todo aquello que lleva a cabo un proceso aparejado de solidaridad y de colaboración con otras comunidades, en este caso Andalucía, donde puedan tener menos recursos, por así decirse, o no tener un exceso sobre todo de que los recursos estén sobresaturados, sino que estén más liberados, pues esa colaboración y socialidad siempre está bienvenida. En este caso, sobre todo para territorios como ahora mismo, actualmente, Ceuta y Canarias, por la situación que nos encontramos. No tengo más detalles de esa información concreta, sino únicamente lo que ha tratado la consejera, que están en fase de esa derivación de seis menores, pero se prevé que se pueda formalizar por un total de 30, en este caso con Andalucía, y esperamos que se pueda realizar lo más ágil posible, puesto que al final es una necesidad importante que tiene que tener la ciudad. La delegación del Gobierno ha guardado esta mañana un minuto de silencio por la última víctima de violencia machista, una coruñesa de 74 años, asesinada presuntamente por su marido el viernes en el domicilio, que compartían desde hacía más de 45 años en Acoruña. El matrimonio tenía cuatro hijos mayores, no había denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. Las mujeres asesinadas por violencia machista en España son ya 28 este año y 21 el número de menores huérfanos. Se lo hemos avanzado en titulares. Una médica del SUAP, del Servicio de Urgencias de Atención Primaria, denuncia una agresión verbal sufrida en la noche de feria de este sábado. La facultativa ha activado este martes el protocolo oficial para que se abra un procedimiento judicial contra la madre de una paciente menor de edad por su comportamiento mientras la médica atendía a su hija. Una médica del Servicio de Urgencias de Atención Primaria ha activado este martes el protocolo frente a agresiones al personal sanitario. Ha sido por la que sufrió el pasado sábado a las 6 de la madrugada durante una guardia por parte de la familiar de una paciente menor de edad a la que atendió de un cuadro de vómitos, ansiedad y llanto incontrolado. Según la versión de la facultativa, cuando iba a inocular una medicación intramuscular a la joven de 15 años, ésta organizó un espectáculo para no recibir el pinchazo, actitud que su madre secundó, según dice, con insultos, aspavientos y levantando la voz a la doctora. Esta situación, tildada por ella de desagradable, derivó en la expulsión de ambas de la consulta y más amenazas en el exterior hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional Movilizados, que, según la médica, fueron reticentes a la hora de tramitar la correspondiente acta denuncia, por lo que sintió, según afirma, un desamparo total, pese al marco de asistencia y protección que supuestamente cubre a los sanitarios ante este tipo de situaciones. El anteproyecto de ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en menores de edad ha salido a audiencia pública este martes. El texto prohíbe el consumo de alcohol para todas las personas en centros docentes, centros de protección de menores y residencias de estudiantes que admitan a menores. También en centros deportivos, de ocio o espacios dedicados a espectáculos públicos para menores. Además, se regula la venta de alcohol para proteger a quienes no alcanzan los 18 y se establecen limitaciones a la exposición de bebidas alcohólicas, así como a la publicidad y a la comunicación comercial. La ciudad abonará 2.300.000 euros a la Unión Temporal de Empresas Campus Universitario por un exceso de obra en 2015 en el campus. De esta forma, se pone fin al procedimiento judicial que ocasionó la reclamación de la UTE, que fue desestimada por silencio administrativo y que acabó en el juzgado de lo contencioso administrativo. El proceso finaliza con el acuerdo aprobado hoy por el Consejo de Gobierno. Desde el Ejecutivo se destaca que con esta indemnización se ahorrará en los intereses que habría que pagar si el pleito se alargara más en el tiempo. El portavoz del Gobierno de Ceuta ha criticado este martes el Pacto para la Financiación Propia de Cataluña, con el que ha insistido no están de acuerdo y que además afectará al resto de territorios, especialmente a los que tienen singularidades, como es el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Desde el Gobierno de Ceuta han sido tajantes rechazando el convenio y afirmando que los principios de solidaridad e igualdad presentes en la Constitución tienen que estar por encima de cualquier gobierno. Yo creo que uno de los principios de la Constitución se enmarca en esa solidaridad y si hablamos en este caso concreto del aspecto de financiación y si encima hablamos de la situación singular que puede tener territorios como son Ceuta y Melilla, pues más aún. Obviamente no estamos nada de acuerdo con esta propuesta y lo que se pretende en este caso de manera específica con Cataluña. Creemos que el principio de solidaridad, el principio de igualdad en cuanto respecto a la financiación de todos los territorios debe estar por encima de afinar unos acuerdos puntuales que parece que es lo que se están alcanzando con tarde en este caso de salvar la situación en Cataluña. Sobre este mismo asunto, el exdiputado por Ceuta en el Congreso y actual vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, considera que la petición de recaudar la totalidad de los impuestos en Cataluña no tiene encaje en la Constitución española. Quiebra, ha dicho, los principios de igualdad y solidaridad. Bravo acusa al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de comprar el voto por su interés particular. En cualquier caso, apuesta por un sistema que sea fruto de una negociación multilateral. ¿Qué planteamos? Un nuevo sistema de financiación. ¿Cómo? De manera multilateral, no en bilateral, con todas las comunidades autónomas sentadas. Un sistema de financiación que, para empezar, haga una aportación extraordinaria que permita compensar ese incremento de los costes que el COVID ha llevado en las comunidades autónomas. Según la AIREF, un 40% más en sanidad y en educación. En tercer lugar, un sistema que permita tener en cuenta las peculiaridades de España, permita tener en cuenta la dispersión, permita tener en cuenta la natalidad, el envejecimiento, los costes efectivos, cuánto nos cuesta prestar la sanidad y la educación en ese sistema. Un sistema que sea de corresponsabilidad fiscal también de las comunidades, de respeto a las competencias a las comunidades autónomas, de respeto a su autonomía fiscal. También tengamos en cuenta las singularidades de los territorios insulares como Canarias y Baleares y también de Ceuta y Melilla. En definitiva, un criterio de financiación autonómica que sea común para todos. El Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo con la Cámara de Comercio por un importe de 500.000 euros que se basará en la colaboración de organizaciones empresariales para promocionar la ciudad y el control de la imagen positiva de Ceuta. Un acuerdo cuyas normas fueron aprobadas ya en el mes de julio y que, ha explicado el portavoz del Ejecutivo, forma parte de la Estrategia de Resiliencia Turística. La inauguración de la pista deportiva de Juan XXIII se retrasa hasta septiembre. Así lo ha anunciado también el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, después de la reunión del Consejo de Gobierno, aunque no ha dado una fecha exacta para la apertura de la pista. Después de cinco años de trabajo en la zona, los vecinos tendrán que esperar aún para poder ver abierta la cancha, cuya inauguración en un principio estaba prevista en junio. Desde el Ejecutivo han explicado que el retraso se debe a que la intención es que la pista pueda utilizarse nada más estar inaugurada. Ceuta se ha despertado hoy con el buen sabor de boca que deja haber culminado por todo lo alto ocho días de fiestas patronales. Tanto el recorrido de la patrona por las calles como el espectáculo de fuegos artificiales pusieron el broche de oro a unos festejos en los que la diversión y el buen ambiente han sido las notas predominantes de la fiesta en honor a la alcaldesa perpetua. Una vez terminadas las fiestas patronales, toca hacer balance y es positivo el del Gobierno, que ha destacado que la feria se ha desarrollado sin incidentes reseñables. Además, ha puesto en valor la coordinación de los servicios y la participación de la ciudadanía. Buen sabor de boca entre el Ejecutivo después de las fiestas patronales. De parte del Gobierno la satisfacción, en este caso por el trabajo realizado, porque ha sido una feria bastante muy bien organizada, con mucha concurrencia y muy limpia también. Aunque siempre hay cosas que se pueden mejorar. Bueno, a lo mejor si hace falta muchas ocasiones de tener, aunque es muy complicado mucho de la administración, pero a lo mejor una planificación aún mayor, es decir, con mayor tiempo todavía de muchos servicios que al final algunas veces a última hora siempre vamos trabajando para perfilar. Pero, en general, todo bien o esa es la sensación del Gobierno de la ciudad, que, entre otros aspectos, ha destacado la seguridad en la feria. Dentro de las incidencias que puedan ocurrir en muchas ocasiones, creo que han sido, en principio, lo que tenemos constancia, han sido mínimas, ¿no?, dentro de lo que en muchas ocasiones ocurre cuando hablamos de muchas aglomeraciones en sitios, como en este caso puede ser las fiestas patronales. Creo que no ha sido de mucha incidencia, ¿no? Lo único que esperamos en ocasiones es que si alguien comete algún tipo de delito, por así decirse, pues no, porque se actúe de manera inmediata y que se le aplique la ley. Seguridad que depende en gran parte de la coordinación de muchos servicios a los que el portavoz del Ejecutivo ha agradecido su labor, así como la buena actitud de la ciudadanía que ha permitido que las fiestas se hayan desarrollado de manera satisfactoria. Esta mañana, a las 11 y después de la procesión de este lunes, se ha celebrado el tradicional besamanos a la imagen de la patrona en el santuario de Nuestra Señora de África. Al acto han acudido el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y el comandante general, Marcos Diago. El templo ha permanecido abierto hasta las 8 de la tarde para que todos los que quisieran pudieran venerar su Virgen y profesarle sus reverencias, la manera de mostrar ese respeto que se ha mantenido desde la época de la pandemia. Y siempre que acaban los días de fiestas patronales comienza la denominada Operación Fin de Feria, un dispositivo establecido para evitar que los migrantes accedan de forma ilegal a la península escondidos en las atracciones instaladas en el Real. La delegada del Gobierno, Cristina Pérez, ha visitado esta mañana el control en la zona de embarque del puerto hasta las 6 de la tarde en 116 vehículos inspeccionados. Han sido interceptados nueve migrantes, dos de ellos menores. Hay que recordar que este fin de semana entraron de forma irregular a Ceuta alrededor de 30 menores. Trascurridas las fiestas patronales, se activa el protocolo de seguridad de la operación feriante con el fin de garantizar que estos abandonen la ciudad con todas las garantías. Para este dispositivo se ha contado con 45 guardias civiles, 5 policías nacionales encargados del control documental en el puerto, 7 policías portuarias en labores de apoyo, además de los medios utilizados como la máquina detectora de latidos para interceptar personas escondidas. Tenemos un dron que podéis haber comprobado cómo funciona en este operativo de fin de feria. Y dos canes detectores de personas. En este primer día y hasta las 6 de la tarde han sido inspeccionados 116 vehículos, nueve personas interceptadas, de ellas siete adultos y dos menores. La delegada del Gobierno ha hecho hincapié también en que no se trata solo de imponer unas medidas de seguridad. También es una labor humanitaria, no debemos olvidarnos en las condiciones que muchos de estos menores o de estos adultos quieren pasar a la península y que se ve que una vez que son interceptados se les puede estar salvando la vida. Los feriantes que quieren ya salir rumbo a la península coinciden en que la espera en los camiones es tediosa y lenta. Tenemos que esperar a que venga el barco porque no nos podemos acostar, tenemos que ir avanzando poco a poco. Entonces, esos son los pros que tiene Ceuta, pero bueno, venimos con todo el cariño del mundo. Vienen como los últimos, ¿sabes? Primero meten coches y camiones de ellos y después vamos nosotros. Y también coinciden respecto a otros que este año ha primado la seguridad. La verdad es que yo desde el último año que viene ha cambiado muchísimo. Está muchísimo mejor, ya no tenemos tantos problemas con el tema de la gente que entra en los camiones y tal. Este año la verdad es que lo he visto irreconocible. Durante la semana pasada, más de 53.400 personas y casi 16.300 vehículos han salido de Ceuta hacia Marruecos. En sentido contrario, han entrado cerca de 44.000 personas y más de 10.000 vehículos. Hay que comentar que desde el viernes 2 hasta el lunes 5, en coincidencia con el fin de semana de las fiestas patronales y el festivo de la Virgen de África, en la frontera del Tarajal se han comprobado más de 68.000 documentos. Abrimos la página deportiva. La ciudad da los primeros pasos para la creación de un reglamento de deportista de rendimiento. A partir de este martes y durante 15 días naturales, se lleva a cabo la consulta pública previa a su anteproyecto. El objetivo es regular y mejorar la situación y el rendimiento de los deportistas de competición de Ceuta. La ciudad autónoma lleva desde hoy a consulta pública previa al anteproyecto del reglamento de reconocimiento de deportista de rendimiento. Dicha consulta pública se hará a través del portal web de la administración competente y tendrá un tiempo de 15 días naturales. Mandándonos información o incluso que nos manden también algún tipo de borrador de reglamento o inquietudes relacionadas con lo que al final se puede recoger en ese anteproyecto. La formación política Ceuta ya trasladó al Pleno esta propuesta que fue aprobada por unanimidad. Con la aprobación de este reglamento se pretende solucionar, entre otros aspectos, la falta de regulación de nuestros deportistas potenciales y la mejora del rendimiento deportivo de los deportistas de Ceuta. Además, el reglamento no lo queremos solo cerrar a deportistas, sino que queremos hacerlo extensivo a árbitros y entrenadores, porque se puede dar la circunstancia de que tengamos entrenadores o árbitros que sean convocados a nivel internacional o con las selecciones nacionales, tengan que asistir a un campeonato y tengan que pedir días de empleo y sueldo para poder asistir a esos campeonatos. Una comisión valorará si el deportista merece la citada condición de deportista de rendimiento. Lo que queremos hacer también con este reglamento es reconocerlos, que tengan la condición y luego conveniar, con la ciudad es mucho más fácil evidentemente si son funcionarios, pero con el ministerio si son profesores o tienen relación con la dirección provincial, conveniar una serie de beneficios para que no se sientan perjudicados y se sientan, en este caso, beneficiados. A través de este reglamento se permitirá igualmente a los deportistas conjugar sus obligaciones personales con la práctica del deporte de competición. Un total de 66 nadadores participaron en la octogésima edición de la travesía a nado al puerto de Ceuta, sobre un recorrido de algo más de dos kilómetros, con salida y meta en el Muelle de España. Nacho Gaitán fue el dominador de la prueba y el primero en completar la distancia, con un tiempo de 35 minutos y 14 segundos. Es ya su sexta victoria consecutiva en esta competición. Segundo fue Alfonso Castaño y tercero Manuel Matoso. En categoría femenina, Nabila Serguini fue la ganadora. Paró el crono en 43 minutos y 30 segundos. Aventajó en solo 6 segundos a Mari Carmen Ríos. Tercera fue Pilar Mora. Además del atractivo deportivo, la travesía tuvo un componente solidario. Parte del dinero recaudado por las inscripciones fue destinado a la Fundación Vicente Ferrer. Y el nadador del Club Natación Caballa, Antonio Chávez, se ha proclamado campeón de la etapa de la Copa de España Ría Navia en la categoría Junior 2. Chávez sigue acumulando puntos de cara a hacerse un hueco en el podio final. La próxima prueba será en Ponte Areas, en Galicia. Daniel Darías Martín es el nuevo portero del Club Natación Caballa para la próxima temporada. El canario, de 29 años, procedente de las Palmas de Segunda División, peleará con Lloris por hacerse con un puesto en la portería del conjunto Ceutí. Con el fichaje de Darías, el Club de la Ribera Sierra, una de las prioridades en cuanto a la configuración de la plantilla para el ejercicio 24-25 en División de Honor. Ahora el objetivo es reforzar la demarcación de lateral. El waterpolo, tanto masculino como femenino, es una de las apuestas firmes de la delegación española para lograr medalla en los Juegos Olímpicos de París. Los dos mejores waterpolistas Ceutíes de la historia, Guillermo Molina y Lorena Miranda, ambos con un palmarés deportivo extraordinario y con una destacada experiencia olímpica, ya fue plata en Londres 2012, consideran que las selecciones de España en esta disciplina ocuparán un lugar de privilegio en el podio. El combinado masculino está clasificado para cuartos de final y el femenino se ha clasificado esta tarde para semifinales tras vencer a Canadá. La selección española yo creo que está sin ninguna duda entre las favoritas, yo creo que la opción de medalla es real, tienen todo mi respeto este grupo, yo creo que es probablemente la generación más buena que ha tenido España después de lo de Barcelona 92, o sea, de los Royan, Estiarte, Iván Moro, Chava Gómez, Pedro García, etcétera, etcétera. Yo creo que tienen muchísimas opciones, yo espero que me hagan disfrutar, como lo hicieron en el Mundial que he pasado, que ganaron, que todavía se me saltan las lágrimas si lo pienso, han sido, son unos chicos increíbles y están haciendo que este deporte crezca y crezca y crezca. España está ahí, que va a estar en el podio seguro de esta Olimpiada y que va por la medalla de oro, que sepa todo el mundo dónde está España, qué nivel tiene y todas las ganas que hay de conseguir esa medalla y ahí lo han demostrado, han dado un golpe sobre la mesa y quieren demostrar que esa medalla de oro va a ser de España. La Agencia EFE ha reunido a cuatro pioneros del piragüismo nacional en la época de la transición, entre ellos el Ceutí José Ramón López Díaz Flor, que ha estado acompañado por Herminio Menéndez, Luis Gregorio Ramos Misioné y José María Esteban Celorrio. Todos ellos contribuyeron también a construir, desde el deporte, ese nuevo país que se estaba afraguando tras conquistar en Montreal 1976 la primera medalla olímpica para España en esta disciplina. En un encuentro organizado por la Agencia de Noticias a orillas del río Sella, los cuatro piragüistas han vuelto a remar juntos en un kayak 48 años después de ganar aquella plata en K4000 metros. Aunque tuvo un regusto agridulce porque se les escapó por poco la medalla de oro, inauguró una carrera profesional llena de éxitos e inspiró a otros para tomar los remos y terminar convirtiendo a España en una potencia mundial en piragüismo. Cambiamos de deporte, lo hacemos con una última hora antes de dar paso a otros asuntos deportivos. La agrupación deportiva Ceuta acaba de ganar al Betis Deportivo en el primer partido del conjunto Ceutí en el torneo de preparación de Monte Castillo en Jerez de la Frontera y lo ha hecho por 0 a 1. Seguimos con otros asuntos deportivos. Los equipos de Ceuta, de fútbol sala juvenil de división de honor, debutarán en liga el 14 de septiembre. El puerto atlético lo hará a domicilio contra el Sporting Almería y el Deportivo Ceutí en casa ante Rosadir. Los dos equipos Ceutíes de fútbol sala de división de honor juvenil en su grupo quinto, el Club Deportivo Puerto, campeón de liga la pasada temporada, y el Deportivo Ceutí, subcampeón del campeonato liguero, ya conocen el calendario de la competición regular 24-25. La liga comenzará el 14 de septiembre. El puerto atlético debutará a domicilio en la pista del Sporting Almería. Y el Deportivo Ceutí se estrenará en casa contra el conjunto melillense de Rosadir. En la segunda jornada, el puerto se medirá el Real Madrid de Melilla y el Deportivo Ceutí realizará su primer desplazamiento a la cancha del San Pedro de Alcántara. El partido de ida del derbi local se disputará el 2 de noviembre en la jornada octava, con cara nueva en el banquillo del puerto, Rafa González, mientras que al frente del Deportivo Ceutí se mantiene una temporada más Sergio Bermúdez. Los dos equipos Ceutíes han puesto el listón muy alto para esta temporada, en la que los portuarios se han reforzado notablemente y los deportivistas menos, al contar con más jugadores en edad juvenil. La portera Inés María Selma refuerza el marco del Ceuta Fútbol Sala de la Segunda Nacional de Fútbol Sala femenino. De gran experiencia jugó la pasada temporada en el Club Deportivo Camoensi anteriormente, en Guadalcacín, Torreblanca y también Almagro. La Real Sociedad Pantera Ceuta, del grupo quinto de la Segunda División B de Fútbol Sala, ya conoce el calendario de la próxima liga. El equipo que dirige Rachid Ahmed debutará en casa el 14 de septiembre contra el futsal Villarrobledo. Una semana después, en la segunda jornada, se estrenará a domicilio en la pista del Córdoba Patrimonio. Conocemos ahora las previsiones del tiempo para los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia un miércoles poco nuboso, aunque con intervalos de nubes bajas y brumas por la mañana. Hará calor, si bien durante las primeras horas tendremos temperaturas mínimas de 20 grados. La máxima alcanzará mañana los 30. El viento soplará de poniente con fuerza floja moderada. Y el jueves, la predicción anuncia intervalos de nubes bajas, brumas matinales y podría haber niebla. Sin embargo, el cielo quedará poco nuboso a lo largo de la mañana. Las temperaturas no se alterarán gran cosa. Oscilarán entre los 20 de mínima y los 30 de nuevo de máxima. El viento aumentará algo de fuerza al principio, cuando será de poniente, y aflojará después por la tarde, cuando además soplará de dirección variable. Pues ya nos vamos. Volvemos mañana con más actualidad. Pase muy buena noche. Adiós. Pase muy buena noche. Pase muy buena noche. Pase muy buena noche. Pase muy buena noche.